Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de diferentes cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. En un video anterior les estuve platicando sobre el Parque Tangamanga que realmente en lo personal me gusta bastante, así que el día de hoy es sábado y los traje al parque conmigo para que conozcan el lugar. Les voy a estar mostrando algunas cosas para ver qué tal y si les parece bonito. El Parque Tangamanga es un área boscosa ubicada en el poniente de la ciudad de San Luis Potosí, cuenta con dos lagos y árboles que fueron plantados a mediados de los años 1980. En él se encuentran museos regionales, unidades deportivas, centros culturales, un zoológico, un balneario, canchas deportivas, entre otros. Como ven está lleno de árboles y la verdad me gusta mucho porque esto le da muchísima frescura. Obviamente en lo que es el tiempo de frío hace bastante frío, pero en el tiempo de calor la verdad es que venir a caminar por aquí está muy muy padre, realmente se siente mucha paz. Y me gusta porque la verdad es que viene mucha familia, entonces es un ambiente muy sano en el cual pues sin duda nos da la tranquilidad de que podemos venir, caminar y sentirnos seguros estando aquí. Este parque, pues en realidad forma parte de la historia de San Luis Potosí. El Parque Tangamanga 1 se extiende sobre un área de 420 hectáreas y se formó sobre terrenos de la antigua Hacienda de la Tenería, que se remonta al año 1609. Como ven pues tiene bastante bastante tiempo este lugar o el terreno, en realidad donde está cimentado este bonito bonito parque. El casco de la Hacienda aún permanece dentro del parque. Erróneamente se piensa que Tangamanga era el nombre que se le daba al Valle de San Luis antes de la conquista. Sin embargo, primo Feliciano Velázquez afirmó que el vocablo es de origen tarasco y significa estaca eniesta. En alusión a las estacas utilizadas para determinar los linderos de las minas. Como ven, una de las cosas que más me gusta es que puedes venir a hacer deporte dentro del parque. Insisto, es muy seguro. Entonces la verdad vale la pena porque puedes venir con toda tu familia, puedes venir con tu pareja. De hecho, andaba viendo y había una pareja que estaba comiendo, tenía sus copas de vino y así. Y está muy bonito, ¿no? Porque es una actividad que realmente no te cuesta porque es gratis la entrada. Pues solamente lo que traes para comer. Hay mucha gente que también asiste al parque a hacer carne asada, hacen reuniones con su familia. Está bien por la parte del COVID porque pues realmente es al aire libre. Pues obviamente pues sabemos que todavía tenemos que tener los cuidados del caso. Entonces estar al aire libre pues es algo bastante seguro. Obviamente siempre manteniendo la distancia social. Me encanta que por ejemplo viene gente de todas las edades, ¿no? Eso de la verdad está muy, muy padre. Una de las cosas que se puede ver dentro de aquí del parque Tangamanga es los animales que están en la parte del zoológico. Si les soy bien sincera, no soy muy fan de los zoológicos. Pero pues está bien porque los tienen protegidos, están alimentados. La verdad los tienen bastante bonitos. Voy a mostrarles un poco de los animales que tienen por acá por si después ustedes gustan venir a darse la vuelta. Bueno, como ven realmente hay bastantes animales. Aquí andan un poco escondidos, yo creo que por el frío ahorita no los podemos ver. Pero bueno, de este lado hay algunos venaditos que están muy bonitos. Miren por ahí hay un pequeño bambi que está chiquito. Aparte pues insisto hay muchos árboles, está muy tranquilo, está muy bonito. El zoológico también cuenta con caballos, tiene ovejas que más adelante las vamos a ver. Y tienen también gansos, patos, conejos, pájaros que también pues los vamos a ver o los pueden ver en el recorrido. Que no está tan grande pero está bastante bonito. Me encantan las... bueno, ellas me dan un poquito de miedo en realidad porque no sé, siento que a veces son como un poquito enojonas. Pero como ven que están súper tranquilas, muy echadas. Hola amiga. Me gusta que son de diferentes colores, aparte son como muy muy pasivas. Y más para allá están las ovejas también. Y ahorita se las voy a mostrar para que puedan verlas. Habían varias, cuando iba llegando pues estaban entrando, ya eso no lo pude captar. Pero ahorita ya están en la parte de adentro del corral. Miren ya por aquí hay una oveja con su... Supongo que es su bebé porque la anda pues cuidándose en una parte de ella y la otra está bien echada. Allá miren, está muy tranquila. Las ovejas se me hacen bastante curiosas en realidad. Me gustan, son animales que son como muy callados. Bueno, callados no, son como muy tranquilos en realidad. Son tranquilos, esa es la palabra correcta. Me causa mucha gracia como pueden estar tan quietas mucho tiempo, es bastante curioso. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Te tratan bien? Pues mira, él está chaparrito pero en realidad me gusta porque miren, está como súper gordito. Pero así está como chaparrito. Ya sé que me dijeron que así son chaparritos. Nunca había visto uno como en vivo. Entonces, por así me dijeron que es normal que sean chaparritos. Y están muy bonitos, muy bonitos. Es muy activo. Está como inquieto, ¿no? De un lado para el otro. Supongo que por estar encerrado. Por eso les digo que no me gustan tanto los zoológicos. En esta parte del parque hay una especie de castillo. Me explicaron que anteriormente era como un centro de atracciones que la gente podía entrar. Actualmente me imagino que por lo que está sucediendo pues está cerrado. Pero sí, antes se podía ingresar. Si ven, me gustan los dibujos que están en la pared. Son bastante bonitos. Se ve muy, muy agradable el lugar. Me gusta, me gusta mucho. Es como una especie de castillo medieval, me parece. El día de hoy no se ve tan tenebroso. Pero venir en la noche ha de ser otra historia. Así que los reto a que vengan de noche. Y a ver si ustedes aguantan a quedarse un rato aquí. Porque la verdad es que en la noche sí se ha de ver bastante tenebroso. De hecho tiene gárboras en la parte de arriba. Y hay unos lagartos en la parte de abajo de piedra también. Que pues sí, en la noche se han de ver bastante impresionantes. Si ven, no está maltratado. O sea, en realidad la verdad está bastante cuidado. A pesar de que ahorita no está abierto al público. Está bastante cuidado. No lo he visto por dentro. Espero que si vuelve a abrir pues tenga la oportunidad de verlo. Porque si ven pues tiene ahí varias recomendaciones. Entonces supongo que en las partes de adentro está bastante interesante. Sí me gustaría poder verla. Y les digo, la verdad es que de noche estaría bastante bastante interesante poder ver qué tal está. Y si realmente se siente como así el miedo de los fantasmas. También pues hay un pequeño pozo que está al lado justamente. Y pues es para pedir los deseos. De hecho es un pozo de los deseos para que acerquen por ahí. Querido pozo de los deseos. Te pido que se hagan realidad del sueño de todos los suscriptores de este bello canal. Por aquí me encontré unos jovencitos que estaban practicando Toshito. Es una versión parecida al fútbol americano. O a lo que conozco como fútbol americano. Y la verdad me gusta porque miren. Si ven, los chavitos tienen la oportunidad de venir y jugar al aire libre. O sea, la verdad es que está bien. Es muy sano. Los mantiene alejados de otras cosas. Y les digo, vale la pena que visiten el lugar y lo conozcan. Espero que les haya gustado el Parque Tangamanga. Como me gusta a mí tanto. Como siempre les agradezco por todo su apoyo. Si no se han suscrito al canal. Pues recuerden suscribirse. El botón está por aquí abajo. Denle suscribir que es gratis. Ya casi somos 10 mil. Así que eso está súper súper padre. Por favor recuerden dejar un like si les gustó el video. Déjenme en los comentarios qué les pareció el Parque Tangamanga. Y si ustedes en su estado tienen un parque parecido para poderlo visitar. Espero que estén muy bien. Les mando un beso a todos y un abrazo. Los quiero un montón. Nos vemos en un próximo video. Adiós.